De chico me gustaba cantar en el balcón Que me escucho en los vecinos era lo mejor Andaba por el barro sin pensar en voz De el charco a la vereda con el corazón De grande aura percibo donde va el dolor Por eso no lo esquivo y hago esta canción A veces cuando escribo ya no sé quién soy Y brota de mi alba la revolución De chico imaginaba la felicidad En las manos de mi abuela para cocinar Andar en bicicleta no frenar jamás Y juntos con mi abuelo salir a pescar Son cosas que de grande no voy a olvidar Ya es parte de mi vida, mi debilidad Por eso cuando pienso si no estás acá Agarro mi guitarra y empiezo a cantar Agarro mi guitarra y empiezo a cantar Agarro mi guitarra y empiezo a cantar De la plata hasta moreno de un solo té Pero sé que por Palermo no vamos a ver También sé que es muy difícil poder entender Y de fuerte por la noche volver a nacer Volver a nacer Volver a nacer De chico todo era distinto Jugando Jugando Se moría el sol De grande De grande Me pierdo en el limbo Y el vino Me dice que hoy De la plata hasta moreno de un solo té Pero sé que por Palermo no vamos a ver También sé que es muy difícil poder entender Que me cueste por la noche volver a nacer Volver a nacer De la plata hasta moreno de un solo té Pero sé que por Palermo no vamos a ver La que sé que es muy difícil poder entender Que me cueste por la noche volver a nacer Y volver a nacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!